bienvenidos bienvenidas alquimista aquí alquimia de ángel vamos con el día 25 sigue las indicaciones de la magia y es que flora colado escritora y terapeuta decía que la vida es un juego y necesitamos jugar para volver a descubrir la magia a nuestro alrededor y es verdad y bueno el ejercicio de hoy sigue las indicaciones de la magia es uno de mis favoritos porque es un juego que juegas con el universo y es muy 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 divertido imagina que el universo es bondadoso y generoso y que quiere que tengas todo lo que deseas en la vida como el universo no puede presentarse por la buena y entregarte lo que deseas utiliza la ley de la atracción para darte señales e indicaciones que te ayudarán a recibir tus sueños vale al final es el lenguaje que tenemos energético el universo sabe que has de sentir gratitud para que tus sueños se hagan realidad así que participa en el juego dándote indicaciones personales para recordarte que seas agradecido utiliza las personas circunstancias y acontecimientos que te van rodeando a lo largo del día como pistas mágicas para que seas agradecido vale y así va el juego si hoy es la sirena de una ambulancia la indicación mágica del universo es que de las gracias por una salud perfecta si ves un coche de policía la indicación mágica es que des las gracias por la seguridad y la protección que tienes si ves a alguien leyendo un periódico la indicación mágica es que de las gracias por las buenas noticias que recibes lo entiendes entonces si quieres cambiar tu peso corporal por ejemplo ver a alguien con tu peso ideal será la indicación mágica del universo para que den las gracias por tu peso ideal si deseas una relación amorosa pues ver una pareja locamente enamorada será la indicación mágica para que des gracias por la pareja perfecta si lo que deseas es tener una familia pues cuando veas bebés y niños tómalo como la indicación mágica y da gracias por tener hijos pasar por delante de un banco o un cajero automático es la indicación mágica para que des gracias por la abundancia del dinero llegar a casa es la indicación mágica para que des gracias por tu casa y la visita de un vecino para tomarse un café o saludarlo por la calle es la indicación mágica para dar gracias por los vecinos que tienes si sucede que ves uno de los deseos materiales de tu lista como la casa de tus sueños un coche una moto unos zapatos un ordenador se trata por supuesto de la indicación mágica del universo para que te agradezcas tu deseo ahora cuando al empezar el día alguien te dice buenos días estás recibiendo una indicación mágica para estar agradecido por tener una buena mañana y si te encuentras con alguien que está muy contento es una indicación mágica para dar gracias por tu felicidad si oyes que alguien dice gracias en cualquier lugar en cualquier momento es tu indicación mágica para decir gracias el universo tiene formas innumerables y creativas de darte indicaciones mágicas para que estés agradecido durante tus actividades cotidianas es imposible que malinterpretes una indicación mágica o que te equivoques con ella porque pienses lo que pienses que quiere decir siempre vas a acertar el universo utiliza la ley de la atracción para guiarte mágicamente entonces sí sí de manera que siempre atraigan las indicaciones exactas de lo que necesitas agradecer en ese momento el ejercicio sigue las indicaciones de la magia se ha convertido en un juego al que juego pues todos los días y con la práctica pues veo automáticamente todas las indicaciones mágicas que me da el universo y doy gracias por cada una de ellas jamás 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 deja de maravillarme y de sorprenderme ver cómo el universo encuentra formas nuevas de orientarme para que ponga en marcha la magia de la gratitud indispensable en nuestras vidas cuando recibo la llamada de un amigo o un familiar es una indicación de que de las gracias por esa persona cuando alguien dice no te parece que hace un día espléndido pues a ver es una indicación para dar gracias por el maravilloso tiempo que hace donde vivo y por gozar de otro hermoso día si se avería un electrodoméstico es una indicación para dar gracias por todos los electrodomésticos que funcionan perfectamente es una planta del jardín está luchando por sobrevivir es una indicación para estar agradecida por el resto de las plantas sanas que tengo en mi jardín cuando recojo el correo es una indicación para dar gracias por el servicio de correos y por los cheques inesperados que me van llegando cuando alguien dice que tiene que ir al cajero automático o veo personas haciendo cola en un cajero es una indicación para dar gracias por el dinero que tengo si alguien que conozco se pone enfermo es una indicación para dar gracias por su salud y por la mía cuando descorro las cortinas por la mañana y veo el nuevo día es una indicación para dar gracias por el día que tengo por delante y cuando las corro por la noche es un indicio para dar gracias por el maravilloso día que he vivido hay que jugar así que las indicaciones de la magia y lo único que tienes que hacer es estar atento y ver siete indicaciones mágicas del universo durante el día y dar gracias por cada uno de ellos por ejemplo si ves una persona con un con el peso ideal de gracias por mi peso ideal nunca te excederás practicando la gratitud así que puedes elegir hacer más si si lo quieres y puedes hasta puedes intentar responder a todas las indicaciones mágicas que puedas en un día si has estado haciendo los ejercicios mágicos durante estos 24 días anteriores ahora ya habrás llegado a un punto en el que estás lo suficientemente atento como para detectar las indicaciones que el universo que el universo te da constantemente constantemente uno de los múltiples beneficios del poder mágico de la gratitud es que te despierta y te hace estar mucho más atento y consciente y cuanto más alerta y consciente estás más agradecimiento sientes y más fácil te va a resultar atraer tus sueños así que el universo dame las indicaciones de la magia y tenlo siempre presente es una forma de tenerlo siempre presente te voy a decir algo y es que hoy últimamente hay muchísimas personas con con depresión y problemas de felicidad pues este estos ejercicios mágicos que presentan en este libro es la alquimia perfecta para sanar esa enfermedad entonces el ejercicio mágico número 25 de hoy de sigue las indicaciones de la magia te recapitulo y es enumera tus bendiciones haz una lista de 10 bendiciones escribe porque estás agradecido relé tu lista y al final de cada bendición de gracias 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 y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible hoy estate atento a todo lo que sucede a tu alrededor y reconoce al menos al menos 7 indicaciones de gratitud entre las cosas que te sucederán a lo largo del día porque serán miles por ejemplo cuando vayas a comer de gracias 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 porque siempre tengo alimentos en la mesa hoy antes de irte a dormir toma tu piedra mágica tu rosario o simplemente por la mano en el pecho y de la palabra mágica gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día así que hasta aquí el ejercicio número 25 de sigue las indicaciones de la magia aquí en alquimia de ángel te envío un abrazo de luz enorme alquimista de tu vida gracias por ver el video Gracias por ver el video.